Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a este increíble video de información acerca del canal Bueno, antes que nada decirles que esto va a ser super rapidísimo, o al menos eso es lo que espero Este, ya tenía muchas ganas de hacerles un video algo así, como de vlogs o un pedo así, pero no he podido, no he tenido mucho tiempo Y para serles sincero, tengo alrededor de 27 videos ya renderizados en la computadora, pero que no los he podido subir por lo mismo de que me hace falta tiempo De hecho hay veces y ocasiones en las cuales yo agarro, me pongo a subir desde las 2 de la tarde, desde mediodía digamos, por ahí más o menos Y lo dejo a que se suban un chingo de videos hasta, pero hasta las 7 de la mañana del otro día y aún así me faltan un montón Sin embargo, pues vamos echándole ganas poco a poco, ¿no? Este, como pueden ver no traigo los audífonos, no traigo los pinchos ni auriculares ni nada de nada Este, es porque, porque creo que muchos han quejado de que tengo un micrófono muy feo y eso Que no les gusta como se escucha y todo eso Pues bueno, esta ocasión estoy grabando con un micrófono aparte, o sea, no es un micrófono que yo traiga acá los auriculares Y el micrófono colgando para que pueda yo hablar Es un micrófono aparte que está aquí en el escritorio, ok Se escucha muy bien por lo que veo, ahorita estoy grabando con OBS y todo Y bueno, lo que sería el volumen de mi voz Yo veo que es bastante fuerte, al menos así como estoy hablando ahorita Es bastante, bastante fuerte, ok Pero bueno, vamos a, les voy a dar unas noticias, una noticia muy, muy chingona Muy buena onda Buenas noticias, eso sí Buenas noticias para el canal, señores Que vamos a tener de programación en el canal Estoy, como decirlo, estoy, estaba yo planeando subirlo Por orden, porque son muchas, muchos juegos los que vamos a subir Juegos buenísimos y padres y todo Y bueno, lo que sería al final de este mes Y en el que viene ya vamos a empezar a subir nuevos juegos Bastante padres, bastante buenos y demás, ¿no? Eh, bueno, para empezar Más que nada, eh, tenía yo un juego aquí instalado en la computadora De hace más de dos meses y medio Y que salió aproximadamente hace tres Y bueno, que no lo había abierto para nada Y se me había olvidado Y bueno, aparte de que se me había olvidado No tenía como que el espacio de donde meterlo Porque pues estábamos subiendo Tomb Raider Tomb Raider ya se va a terminar, ok Este, ya nada más estoy grabando lo que serían las extras desbloqueadas De, de cada cosa, ok De, pues, de los niveles que jugamos y eso Pero ya se va a terminar, señores, ok Bueno, eh, los juegos que vamos a tener Eh, subidos, o que voy a subir al canal Va a ser Skyrim Pero ya no va a ser como tal, como serie Como misiones y eso para que Pues que no sea un spoiler de cómo pasarlo, ¿no? Realmente Este, yo pienso que estaría bueno Agarrar y empezar a subir lo que son bugs, glitches Secretos extraños Cosas raras Eh, yo se los voy a narrar Voy a estar grabando pedacitos con gráficos altos De Skyrim para que se vean bonitos Y les, se los voy a estar uniendo todos Les voy a decir qué pasó con cada cual Y qué es lo que me pasó en esa parte, ¿no? Son cosas bastante buenas Estoy viendo hasta ahorita Digo, normalmente Skyrim tiene muchas visitas Al menos en mi canal tiene muchas visitas De, de que la gente, pues, sí le está gustando bastante Sí le está gustando bastante Skyrim, ¿ok? Eh, hay una chica que le está gustando mucho Se llama, mmm, Giselle Berry Que creo que le está gustando bastante La serie de Skyrim Pues bueno Aprovechala a verla Mi buena amiga Porque ya no voy a subir como serie Voy a estar subiendo bugs, glitches Y secretos raros, ¿no? Así le voy a poner tal cual Eh, otra serie que vamos a tener Aquí en el canal Va a ser la de Shadow Warriors Esperemos que pueda pasarlo todo Porque es Siempre, siempre a huevo ahí en algún juego Algo que se oculta O que no lo puedes pasar Y, ay Cómo es tedioso, ¿no? Es muy tedioso realmente Voy a tratar de subir toda la campaña De Shadow Warriors La verdad es un juego bueno Y sinceramente Creo que va a salir el Shadow Warriors 2 Eso se me hace bastante interesante también Creo que es algo bueno Por parte del canal Se me hace extraño Porque yo dije Bueno, voy a subirlo Porque se me hizo interesante el juego Y porque es un juego Pues son de los juegos antaños Son juegos retro Que existieron hace mucho Y que ahora los trajeron en 3D Y se ven Pero súper, súper chidos Pues bueno, yo dije Bueno, vamos Vamos a jugarlo Vamos a subirlo Y a ver qué tal Y casualmente aparece Que va a salir Shadow Warriors 2 Para el próximo año O en este No estoy muy seguro A finales de este O para el siguiente año Ok Eh Otro Otro juego que vamos a tener aquí Subido en el canal Va a ser el de Forest Que acaban de actualizar Hace como 5 días El juego La última versión es La 0.20 Y bueno Yo estaba leyendo Acerca de esa versión Que es lo que Que es lo que actualizaron Y todo ese tipo de cosas Que ya puedes guardar El juego sin problemas Que ya no se glitcha tanto Y que no sé Que ya cae y allá Pues bueno Vamos a subir de Forest La verdad me parece bueno Me da un poco de miedo El juego Pero no importa Vamos a subirlo al canal Ok Este Otro juego Que vamos a tener subido Va a ser Monstrum Que es un juego de terror Saben Que odio Esos juegos Porque me los piden Odio esos juegos No me gustan Los de terror Me estresan O me O me espantan Bien gacho O me estresan Demasiado Y normalmente Pues no los puedo pasar ¿Verdad? Pero Vamos a jugar este de Monstrum Vamos a aventarnos Unos 4 o 5 capítulos Vamos a ver Si podemos pasar la campaña No creo la verdad No creo para nada Que la podamos pasar Porque como yo vi el trailer Hace mucho Vi el trailer A pase como Un mes Y una semana Más o menos Este Yo lo vi Y la verdad Es que te ponen a hacer cosas En la oscuridad Y te llegan los monstruos Esos y así Está como que Yo creo que no Yo creo que no lo jugaré Y vean que si lo vamos a jugar ¿Por qué? Porque a la banda Veo que les gusta Ver que me espante ¿Ok? Ver mi pinche jeta De ¡Aaah! ¿Qué pedo con esa madre? ¿No? Entonces Pues si lo vamos a subir Banda Este Bueno Más o menos En cada capítulo Les Voy a pedir disculpas En caso de que llegue Palabrísimas Palabrotas Como quieran decir Porque obvio Es como de ¡Nananes! Esa madre ¿Qué pedo? ¿No? Entonces Si hay que Pues hay que guardar Un poco de discreción ¿No? Pero bueno Ni pedo No me gustan esos juegos Pero igual lo voy a subir ¿Ok? Juegos de terror También ya vamos a estar subiendo Si sale otro chido Pues lo voy a subir Ni pedo ¡Oh! ¿Cómo me chocas? ¿Cómo me chocas? Bueno Otro 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 tipo de videos Porque este no es juego Que vamos a subir Va a ser el de Video Reacción Video Opinión Que también me han pedido No en los comentarios Sino que me han mandado Mensajes en Twitter En Facebook Y unos como 5 No sean No, no es cierto Son como 7 Los de YouTube De Twitter Esperando haber sido Más de 100 Que me pidieron un chingo Haz un video Reacción O video Opinión De qué piensas De estos nuevos juegos ¿Ok? Más que nada También la Network Nos los pide Que hagamos reviews De juegos bien feos Están pero bien Gachos Están bien culeos O sea Hay una cosa Que sean juegos De 8 bits Y que son buenos Y hay unos Que son de 8 bits Y que dices Son pésimos Y malos Y lo peor de todo Cuestan 50 pesos O sea No manches Qué pedo con tu vida ¿No? Pero bueno Me han pedido reviews Por ejemplo La Network Me pide reviews Para poder ganar Un poco más De dinero Pero no lo voy a hacer Al menos todavía No Porque no tengo Mucho espacio En el canal ¿Ok? Este Voy a hacer aquí Videos de reacción O sea Me han enviado Videos Un par de videos Ya los he visto Pero no completos Así que creo que Sí sería como Video reacción En todo caso Y video opinión Que pienso acerca De los juegos Nuevos que van saliendo ¿Ok? Va a ser una sección En el canal Y bueno Lo de Lo que serían Los vlogs Y demás cositas Lo voy a quitar De De lista de reproducción Del canal Lo pueden buscar En listas de reproducción Sin ningún problema No pasa nada ¿Ok? Y El siguiente juego Que voy a estar subiendo Va a ser Metro Conflict Que me lo recomendó Suzumi Gameplay Que es un juego Buenísimo de shooter Y que parece Tipo Battlefield Al momento de comenzar Parece Battlefield Pero de amadres Este Está bueno el juego La verdad no está mal Me gustó bastante Sí me aviento Unas cuantas kills Y hay veces Y hay veces En las que sí Me meten Todo el choripán Por el ¿No? Entonces Está bueno el juego Voy a estarlo jugando También con Broccoli Gaming Este Yo le dije A Suzumi Gameplay Que si jugábamos Ese porque veo Que le está gustando Ella ya jugó La campaña Ya tiene un chingo De videos subidos De este Metro Conflict Y ese le digo Pues bueno ¿Qué te La te haría Echar unas partidas? ¿O qué? Y dice No puedo Tengo poco tiempo Bla 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 X Pues no se va a poder Con ella Pero con Broccoli Gaming Ya he estado jugando Hemos estado grabando Pero no sé cuándo Lo empiece a subir ¿Ok? Pero de que lo subo Lo voy a subir Ok Otro Que voy a estar subiendo Va a ser League of Legends Eh Hace unos días subí La actualización De Aram Que tiene ¿Cómo se llama? La actualización de Aram Que son los piratas No sé cómo se llama De hecho Agarré Lo subí Y agarré Y me dice Broccoli Gaming Oye güey No manches Acabo de ver tu video De League of Legends Y le digo Ah sí ¿Te gustó? Dice No güey No es por eso Sí O sea sí me gustó ¿Pero qué crees? Eres el primero En la búsqueda En YouTube Yo No mames ¿Cómo crees? O sea Tenía un día y medio De que había salido La actualización Y soy el primero En subir el video En todo el mundo No lo creo Me meto a las Después como de 3 horas ¿No? Porque yo fui a trabajar Y eso Me meto después de 3 horas Dicho y hecho Era el primerito En subir un video De Aram Güey Que cagado No mames Y pues obvio Tengo un chingo Tengo un chingo De visitas De ese video Al menos ¿No? Este Voy a estar siguiendo Subiendo LOL Pero Menos frecuente Porque Si supieran Yo no soy de juegos Minimalistas Y me refiero A MOBAs Ok Yo no soy de juegos De MOBAs ¿No? O sea no me gustan Pero para nada Güey Sí una Que otra vez Los juego Pero son para divertirme No como esos pinches Mejor No voy a decir nombres Ni voy a decir Grosserías Ok Pero hay personas Que tengo ahí amiguitos En el League of Legends Que híjole Si se pasan de lanza Dicen No es que yo no juego Es que yo me aviento 3 pinches meses Sin jugar Y después juego 2 días Y así Me aburre No mames Güey Yo los he visto Conectados diario Güey Nomás por conseguir Los pinches iconitos Babosos Del League of Legends Güey La verdad no son nada Difíciles de conseguir Te echas 3 partidas al día Y los consigues Y luego dicen Que no juegan Y que no se que Que no son pros Pero este De la personita Que les hablo Es de que pedo Güey Jugamos Y yo le digo Pues ahora le va La primera vez Por ejemplo Y agarra Y acá empezamos a jugar Y todo Y empieza a jugar Bien chafa Güey Y yo que no juego Tengo ahorita 3 grabados De League of Legends Para subir Pero hasta A mitad del próximo mes Voy a subir Y bueno Total que este güey Traía Blitzcrank Y O sea Traía cosas Que no tenía Nada que ver Con el personaje Metía un golpe O sea En nivel 18 Metía un golpe Y les bajaba 10% Y lo más cargado De todo Es que les pegaba Y se regresaba A la base En Aram Y yo Güey ¿Qué haces? Ah voy a que me suban La vida Le digo Güey En Aram No te suben La vida Ah Si es cierto ¿Verdad? Y se queda un rato Por ahí en la base A ver A ver que se le ocurre Le digo ¿Qué pedo? ¿Ya vas a regresar o no? Y dice Ah si es cierto No te suben la vida Le digo Güey Tú eres el que juega Más esto que nadie ¿Qué pedo? Típico Inútil Güey Total que así Me hizo muchas Chingaderas Güey Era unas en las que A mi me tocaba zona Que todos sabemos Que es support Y no manches O sea Me dejaba solo Le digo Güey Soy support ¿Por qué me dejan solo Y hasta enfrente Güey De puros tanques Y dice Pues si ¿Verdad? Le digo No manches Pues ya rífense No nos van a ganar Güey Yo les estoy dando vida Cada rato Y a cada rato Les estoy dando maná Y de todo Y velocidad Y ustedes no hacen nada Y dice Pues aplícate Ah ¿Saben qué? Fácil y sencillo Como en la cuenta En la nueva En la que estoy jugando Me vale queso Agarro Pues chido Está chido Su pedo carnales Pero yo ya me voy Que les vaya bonito A la goma ¿Quieren perder? Pierdan con ganas Pierdan con ganas Luego al poco rato Otra vez Este cabrón Agarra y me dice ¿Qué pedo güey? Una partida Y le digo No creo güey Es que estoy jugando Con amigos Este tipo yo lo conocí En la preparatoria Pero Ay no manches No pensé que fuera Tan idiota Total güey A veces juego con él Y eso Y se sigue comportando Igual Pues dejo de jugar Con él Y listo ¿No? Digo yo Por no hacerle el feo ¿Verdad? Pero bueno Vamos a lo que vamos Otro de los videos Que voy a tener Aquí en el canal Va a ser Lords of Fallen ¿Ok? Es un juego Que acaba de salir O algo así No tengo ni idea De si tenga saga O no Lords of Fallen Me suena como Lords of the Rings ¿No? O sea A eso me suena No tengo ni idea Lo he visto He visto sus trailers Y eso Y se ve bastante bueno El juego Vi un gameplay De un güey Creo que de Venezuela Juega muy pro El güey La verdad Juega muy bien Y se tiene unas Graficonas Pero ¿No? En serio que parece De Xbox One Ese juego Y supongo que está Para Xbox One Pero pues aquí Lo vamos a tener En el canal también De hecho Ahorita mismo Es que pesa Demasiado el juego Demasiado Pesa 17.1 GB Y Pues para Nada más Para bajarlo Está Cañón Llevo 5.3% De bajarlo O sea No sé también Cuando lo vayamos A subir Posiblemente Como a mitad de mes Del próximo mes ¿Ok? Otro juego Que voy a estar subiendo Muy importante Que es el que les digo Que tenía Desde hace dos meses Y medio Aquí en la computadora Ya lo tenía instalado Y todo Es el de The Witcher 3 Wild Hunt ¿Ok? Este juego Lo tenía hace mucho Pero les digo No lo había ni abierto Ni nada Ni no sabía Ni qué pedo Está tan cañón Pero así Tan cañón El juego Que en gráficas Bajas En serio Se ven HD En serio Yo me quedé De a 10 Dije Wow En serio El juego Es tan increíble Y es un tipo Skyrim En el que Tú puedes agarrar Seguir Lo que sería Pues las misiones Normales Normales Para continuar La historia Y eso Pero también Te puedes Adentrar a la aventura E irte A tu mundo Abierto Porque el mundo Es gigantesco El mundo Es igual de gigante Que Skyrim Tal cual Es enorme Es gigantesco Y hay miles De cosas De millones De cosas Por ahí ¿No? Está muy 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 bueno Y va a ser un juego Que vamos a tener Aquí en el canal Ya se los voy a subir Pronto Por cierto Creo que Dentro Estamos a 30 31 1 2 3 Como en 4 o 5 días Ya les voy a subir El primer capítulo Porque ya me tardé Mucha gente ya lo tiene Subido desde hace mucho Y de hecho ya va Hasta más de la mitad Del juego Pero pues como les digo Yo no había encontrado Como que tiempo Y espacio En el canal Como para podérselo subir ¿Ok? Ya llevo un chingo Y según esto Iba a ser rápido ¿No? Este Total Eso va a ser Lo que vamos a subir Al canal También vamos a tener Don't Star Togator O Togator O como se llame Lo vamos a tener Con Broccoli Gaming Ok Pero No sé qué pedo Con pinche Broccoli Gaming Le estoy manda y manda Mensajes Y me contesta Con puras pendejadas Porque pues no hay De otra Wey Sé que trabajas Pinche Broccoli Pero no te hagas Pendejo Wey En la noche Llegas a tu casa Y no haces nada Alimentar a tu Perro Y a bajarlo O sea Lo mismo que yo hago Wey ¿No? ¿Me puedes contestar En el día que te la pasas En tu celular Jugando pendejaditas? Wey Me podrías contestar Sería mucho más fácil Pero Supongo No sé si lo vayamos No sé si lo vayamos a subir O no No es seguro Tal cual No es seguro Porque él tiene Nueva computadora Tiene nuevo Windows Y fue un pedo Que él consiguiera Los DLL O no sé qué madre Para poderlo jugar Y total Resultó que El pendejote Porque es un imbécil Le di yo La descarga Del Don Starved De la misma Pinche página Me dice Yo lo encontré Aquí lo voy a descargar Le digo ¿Cómo eres pendejo? ¿Eres un noob? Wey Es el mismo que yo te di Wey Pero bueno Banda No sé si sea seguro No Bueno no Más bien dicho No es seguro Que lo subamos Este Al menos no todavía Hasta que me conteste Y hasta que probemos Que podemos jugarlo Los dos Entonces ya les diré Bueno pues aquí está El Don Starved Que les había prometido ¿No? Porque pues Son diferentes versiones Y otro juego Que teníamos en mente Desde hace mucho Nada más que la neta Ya me aburrió Porque es lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Y los juegos de lo mismo Me aburren mucho Como League of Legends Que es Dos putos mismos Mapas Wey Pon tú que tres O cuatro Con el bosque retorcido Y el otro Donde capturas Como tipo Unas pinches torretas Torrecitas de luz Wey O sea Si eres de nivel bajo Wey Nada más puedes jugar Aram Y cinco contra cinco Si tienes dos tres de nivel Puedes agarrar Y jugar Este Las nuevas versiones Que salieron Por un tiempecito Wey No Eso como me aburre Wey Me aburre un chingo Yo lo que le decía El Broccoli Gaming La neta Si Aram Tuviese Si Aram Tuviese Más Mapas Sería la mamada Inmensa Ese juego Sería la mamadísima Tal Como se escuche Porque podrías jugar Diferentes modalidades De juego Y no te aburrirías A mi me aburre Eso al menos Por ejemplo Si un contra cinco Que hueva Wey Te dan cuatrocientos Quinientos Baros Wey No pasa de ahí Wey De eso Ese dinero Al principio Compras una pendejadita X Vas para allá Te matan Regresas ¿No? O te regresas Esperas a que cargues Vida y maná Y otra vez Caminando hasta allá No mames Wey Que guay Yo por eso Nada más juego Aram Porque básicamente Es el modo más rápido Que hay de juego Y aún así No es tan rápido Las partidas También duran A veces Hasta cuarenta minutos Yo he visto partidas Que duran hora y media Wey Pero pues ya son Vergasos chulos Después de la media hora Después de los veinte minutos Ya son los putazos Se arman bien chido No banda Pero pues bueno Este Les decía De Vindictus Tenemos por ahí Unos personajes hechos Este wey No quería subirlos Porque son Trajes Bueno El mismo juego Te da trajes bien culeros Y que Se ven bien chaquetos No tienes los poderes Y la chingada Y total A mi me aburrió Porque es lo mismo Vas al mapa Te metes Matas a los malos Matas al jefe Se acabó Una escena Acá como de Warriors bien loca Eso si está chido Acá Se ve bien chingón Y luego Terminas ese pedo Vas Completas tu misión Regresas al mapa Otra vez Lo mismo Matas a los matos Matas al jefe Acción de War Y otra vez Y eso es todo el juego O sea No está malo Realmente no está mal Y tiene unas gráficas Chingonsísimas Pero cuando grabas Cuando con gráficas Cabronas Está bien cabrón Se laggea bien ojete Total que Él tenía planeado Hacer dos Dos series De este pedo Que obviamente No se las voy a decir Porque todavía sigue En plan este pedo Pero La cuestión es que Ya me aburrió Digo Se las podemos subir Pero va a ser así Con Ya wey Ya maté al jefe Y ese wey Ah no mames Como lo mataste Como hiciste eso Si presionas Dos veces Y un click Lo matas de un golpe No mames En serio Si Genial Entonces pues Yo no le veo Mucho caso A este pedo Al menos A jugarlo así Ya Realmente no No se me hace muy chévere Pero En todo caso De que Pues Sea la La cuestión Tal vez se levelea A su mono A su gusto Yo leveleo El mío El mío Y después Pues nos encontremos Tal cual Como encontrarnos Pues decirle Pues vamos a jugar Vamos a grabar Se acabó Y ya que tengamos Un nivel bien cabrón Pues ya con eso Pero bueno banda Hasta aquí voy a dejar El video de hoy Básicamente creo que Me eché media hora Y según esto Iba a ser rápido Normalmente me pasa Este tipo de cosas Porque uno se acostumbra Mucho a hacerlo De los gameplays Agarrar de hacer Los gameplays Y uno se acostumbra A la media hora clásica O lo que uno grave Se acostumbra Realmente Y por ejemplo Yo que tengo ya Más de mil videos subidos Pues obviamente Ya me acostumbré Entonces eso es lo que Sucede Pero bueno Estas fueron las noticias De los juegos Que vamos a subir Al canal Es muy importante Que lo vean Por si quieren Algún otro juego Que quieren que suba No hay ningún pedo Les dije De Assassin's Creed Y hace como No sé Hace como dos meses No No hace como un mes Les dije De Assassin's Creed El último que salió Si quieren que lo suban No hay ningún problema Lo puedo subir Pero Yo no jamás he jugado Esos juegos Y No es que no me llame La atención Sino que Ese estilo de juego No es muy el mío ¿No? O sea Un güey antaño Que parkurea ¿En serio? A mucha gente Le gusta ¿No? Y Yo no les digo Que no esté malo Ni nada de eso Pero no es mi estilo Si vamos a parkurear Pues mejor Mirror's Edge ¿No? Eso me gusta más A mí A menos Pero bueno Hasta aquí voy a dejar Este Mira ya les voy a decir Este capítulo O este episodio Ya les voy a decir Pero hasta aquí Les voy a dejar Estas noticias Del canal De lo que vamos a subir Y nos vemos En la próxima Cámara bandita